Mis queridos OUYITIS Vamos a darle Lo hicimos de nuevo Es hermoso Jabón neutro y agua Música Bueno vean lo que Aranza me hizo hacer Ya me falta del otro lado Hacemos un trébol Ya estoy aquí en la parada del camión ¿Me extrañaron o no? ¿Me extrañaron? Sí ¿Me extrañaron compañeras? Sí Sí, me extrañaron Mira, sí me extrañaron ¿Me extrañaron allá? Sí, me extrañaron Me extrañaron ¿Qué está pasando? Como que va a llover Por fin Que llueva, que llueva mucho Hola, ¿cómo están? Oigan pues les quería platicar Que hoy Andrés y yo Vamos a ir a un evento Que nos invitaron Una cena exclusiva Donde vamos a conocer Una nueva bebida Que van a sacar Inspirada Literal En una bebida Japonesa Se llama Lemon Do Pues se empezó a llover Pero Se armó el gimnasio En la casa Que llueva Que caiga nieve Que relampaguee Que haga el sol más extremo del mundo Que pase lo que tenga que pasar No importa Nosotros estamos preparados Para todo Miren Estamos listos